Agradezco sobre todo al Ministro de Industria su abierta disposición para llevar a cabo esta iniciativa. Los dos trabajamos en campos muy próximos y además en sectores que son punta de lanza de nuestra recuperación económica, el turismo y la alimentación, primer y segundo sector en aportación al PIB nacional. Y por ello la colaboración y la cooperación en materia de promoción de nuestra alimentación y nuestra gastronomía es esencial. España tiene uno de los patrimonios alimentarios más ricos del mundo, es un doble patrimonio, por una parte el más general que la UNESCO ha protegido como patrimonio cultural inmaterial, la dieta mediterránea, y otro más específico que son las 321 denominaciones de origen, indicaciones geográficas protegidas y especialidades tradicionales garantizadas que conforman una magnífica despensa de materia prima de gran calidad. También con larga historia y cuya base es la zona geográfica donde se producen y elaboran. Y lo que es más importante, el saber hacer de muchas generaciones que constituyen un patrimonio cultural de valor insustituible. Este patrimonio, atesorado durante más de 20 siglos con aportaciones de pueblos de todos los continentes, es una extraordinaria riqueza para disfrutar de nuestros sentidos y mantenimiento de una vida saludable. Uno de los signos de identidad más evidente y más sabrosos de la marca España. Además, en el último decenio hemos tenido la suerte y privilegio de contar con unas profesionales excepcionales, nuestros cocineros, que han llevado la gastronomía española a la cima mundial. En una eficaz combinación de investigación y técnica aplicada sobre una excelente materia prima. Nuestros alimentos y nuestra cocina han sido siempre muy bien valorados por su calidad y por su origen. En la actualidad se ha incrementado y mejorado esta reputación. Prueba de ello es que más de 7 millones de los turistas que nos visitan eligen nuestra gastronomía como razón fundamental para viajar a España. Como también lo es la compra por todo el mundo de productos españoles, cuyo valor en 2012 superó la cifra de 36.000 millones de euros con un superávit comercial de casi 6.000 millones de euros. La base de nuestra dieta mediterránea, las frutas y hortalizas, el aceite de oliva, los vinos y las carnes frescas y transformadas, son conocidos y demandados cada vez más, no solo en Europa, sino en el resto del mundo, en los países emergentes. Para afianzar esta corriente comercial, hemos puesto en marcha las líneas estratégicas de internacionalización, entre las que prestamos una extensión especial a la gastronomía. Y en este marco se inscribe este protocolo de intenciones que contempla diversas líneas de actuación a desarrollar, todas esenciales para una política de promoción y divulgación, incluyendo actuaciones conjuntas en materia de formación y organización de jornadas gastronómicas temáticas. La colaboración se articulará mediante un convenio de colaboración suscrito con paradores, que es una red hotelera de excelencia y que es otro de los símbolos más reconocibles de la marca España, renovando así una alianza que viene de lejos. En definitiva, unimos nuestras fuerzas en pro de un patrimonio común a través de los mejores instrumentos de que disponemos. Queda así claro el compromiso de este Gobierno con la promoción y la información de los alimentos de España que desde la producción al consumo contribuyen a conformar nuestro paisaje, nuestra sociedad, nuestra cultura y nuestra salud. Muchas gracias. Aplausos. 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 Aplausos.